Quería, yo voy a creerte que nunca lo haría Ella con un beso y yo con mil razones Para ser confiante en tus explicaciones Ella te o algo, mientras tú y yo quiero Y tú, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero te condenó Esta será y sea ella, ella Que se cree que por verla puede robarme todo Esta será y sea ella Que se cree que por verla puede robarme todo Lo que nunca lo haría Se la hice Porque aunque sea tan mera La leche te acaricia en tu piel Ya se me ha visto Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece vernos Lo que hiciste contigo A mí me tengo que verte siempre Serás un testigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella se o algo Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Yo se lo di todo Tú no me hiciste nada Que ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Al que se la sale conmigo Dice Esta será y sea ella, ella Que se cree que por verla Puede robarme todo Dice Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan mera Ella es una mera que dice No perdona mi sueño Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Ok Eso es fácil Se los digo porque A mí me pasó A veces a uno A veces a uno le da miedo Pasar la campaña Y no sabe que lo que viene Está mucho mejor Así que si se acaba ese coro Y conmigo dice Esta será y sea ella, ella Que se cree que por verla Puede robarme todo Lo que cuenta ¿A quién se la hice? Esta será y sea ella, ella Porque aunque sea tan mera, ella Cada que te agarice En tu piel ya tendrá Mi sueño Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Díganle, bien claro Que si fue así conmigo También lo será Con quien Con quien Con ella Con quien Con ella Con Esa Gracias Gracias